Salud Salud Si no estan tomando Lo andan haciendo mal Si no estan pisteando Viendo KOF 13 Estan haciendo mal wey Porque cuando las retas no son buenas Es más Un reto wey Para todos los que estan en el stream wey Que se echen un trago cada vez que se dropea un combo wey Cada vez que dropean un combo? Cada vez que dropean un combo Agua Entrago Ero Abos Un reto Ero UR Ero Yro Ero 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 ¿Esto es otro Playstation, man? Jajaja Camarada de Playstation Market Hay muchos cómodos de Playstation Ah, me llevo el dolor de tacos Tengo desde... ¿Por qué ahora tengo sin comer? Ya tengo buen rato Sin comer nada Sin comer nada Yo desde ayer Lo único que comí ayer fue un sándwich en el avión Yo desde las Yo desde el desayuno Que desayuné como en las 11 Pero igual ya habrá tiempo Y 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